¿Qué lo dice? ¿Qué lo dice? El que, el que, el que va No, no, no Que mañana se va a hacer examen ¿Pero ya empezó? ¡Nada! ¡Nada! ¡A este! ¡No sé, está en el momento! Chicos Mañana tenemos examen Yo no tengo a las 10 A las 9 A las 9 ¡Vamos, ateros! ¡Vamos, ateros! ¡Vamos! ¡Vamos, ateros! 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 ¡Suscríbete al canal!